¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Ahora que ando a patas se me terminó la plata A todo le hallaste efecto Cuando tuve el dinerito, rancho, casa y buen carrito Según me mirabas guapo Ahora que no tengo nada, jugre, vieja, interesada Me miras igual que un sapo En aquellos buenos tiempos me decías consentimiento Tus besos me vuelven loca Hoy cuando quiero besarte, deberías de bañarte Te apesta gacho la boca Cuando tuve el dinerito, rancho, casa y buen carrito Según me mirabas guapo Ahora que no tengo nada, jugre, vieja, interesada Me miras igual que un sapo ¡Sale!